De que ahora es tu marido, antes fue el mío. ¿De verdad crees que al casarte con Adolfo, lograste que dejara de amarme? Porque no quiero que sigamos viviendo separados. Quiero que dejemos la casa en la que vamos a vivir, en la que vamos a ser súper felices, como una familia. Ya me enteré de los amoríos de juventud que tuviste con Mauricio, y por eso quieres matarlo, mamá. Porque te dejó plantada para casarse con tu propia hermana. Ahí está mi hijo. Agente, Lucas. A ver, no entiendo nada, Isabel. ¿De qué estás hablando? ¿Tú sabías que mi madre tuvo sus que veres con Mauricio antes de casarse contigo? No, no te preocupes. José Emilio está aquí y yo le puedo decir. Me pidió que vinieras a verla porque dice que le urge hablar contigo. Dice que es muy, muy importante. ¿Sabes qué creo? Que es algo de la Rebeca.